Hola amigos, bienvenidos. Hoy dentro del proyecto Yo Cambio el Mundo, Cambiamos, Dome Yo, queríamos presentaros una de las proposiciones dentro de nuestro ciclo de formaciones que se llama Una nueva mente para una nueva vida. Para ello tenemos con nosotros a Encarnada Arriba, que va a ser no solo la directora de dicho curso, sino la profesora. Hola Encarnada. Buenos días Belén. Quería preguntarte, fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo de este curso Una nueva mente para una nueva vida? El objetivo es, todos sabemos o hemos oído hablar, de que la mente nos crea nuestras realidades, y es con lo que vamos a trabajar. Vamos a utilizar herramientas como puede ser las visualizaciones, el PNL, técnicas de gestal, incluso flores de bat. Vamos a ir derechos a la mente, a que pueda hacer esos cambios para tener una nueva vida. El curso no solamente es teórico, sino también práctico. Es muy práctico. O sea, hay una teoría, pero es muy práctico, porque la teoría, si no la ponemos en marcha, y ponemos a funcionar esa práctica, los cambios no van a venir solos. Nos tenemos que poner a andar por la vida. Y dentro de esas prácticas, las prácticas las vas a realizar a unas solas personas, o van a ser unas prácticas pensadas, para que todos los alumnos que formen parte del curso puedan realizarlas en el momento. Las pueden realizar, a ver, va a haber prácticas en que se van a trabajar por parejas, o alguna individual, pero todo el mundo la va a aprender, y luego lo va a practicar todo el mundo. Y otras prácticas se harán en conjunto, para todos los alumnos que estén en ese momento. ¿A quién va dirigido este curso? Va dirigido a todo el mundo, que quiera tener un cambio en su vida. Hemos nacido con el derecho a ser felices, y es lo que vamos a buscar. Entonces, va dirigido a todo el mundo. No hay edad, no hay límites de edad, no hay sexo, no hay de nada. Para cualquier persona que quiera ser consciente de sus patrones. Siendo consciente de sus patrones, va a poder hacer los cambios que cree necesarios, y que él quiera, o ella quiera. Con lo cual, con este curso, lo que va a tener es una serie de herramientas para poder trabajar. Y por último, que yo creo que ya casi nos lo has dicho, quería preguntarte, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué beneficios vamos a obtener? Si quieres añadir alguno más. Vamos a obtener eso, vamos a buscar nuestra felicidad, vamos a ser conscientes de los patrones. Habrá gente que cuando se ha hecho consciente de un patrón, no quiera cambiarlo. Pues bienvenido sea, te quedas donde estás, si no lo quieres cambiar. Pero hay mucha gente que quiere hacer cambios, que sabe que no está bien, y que son incapaces de saber qué tienen que hacer, o de moverse. Entonces, lo único que necesitan es un poquito de ayuda, que se les dirija un poquito, y que tenga una técnica, una herramienta, para poder manejarla, y poder hacer esos cambios. Nos va a venir muy bien para conseguir, además, simplemente objetivos. Todo el mundo tenemos más o menos objetivos, una meta, pero no sabes cómo empezar a hacerlo. Esto va a empezar porque vas a tener objetivos, y vas a saber cómo llegar a ellos. Muchísimas gracias. A ti, Helen. Deciros a todos que este curso va a ser un curso de 10 meses, dividido en talleres intensivos, en los que vamos a trabajar determinados conceptos, y que arranca el próximo día 31 de enero. Os esperamos.